¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la lección de juveniles. La historia de esta semana narra el acto de amor y gratitud de María hacia Jesús. Al ungirle los pies con un perfume muy caro, contenido en el frasco de alabastro. Texto clave Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Lucas 7, 37, 31 Simón era una persona muy importante. Había sido curado de la lepra por Jesús. A fin de demostrar su gratitud, había ofrecido un banquete, en el cual Cristo sería el invitado de honor. Jesús y sus amigos fueron a la fiesta. Simón estaba a un lado del Salvador, y al otro lado estaba Lázaro. Marta servía, y María escuchaba con mucha atención a Jesús. En su misericordia, Jesús le había perdonado sus pecados, y había llamado de la tumba a su hermano, por lo que su corazón estaba lleno de gratitud. Ella había oído a Jesús hablar de su muerte, y quería honrarlo de alguna forma. Con mucho sacrificio, había comprado un frasco de alabastro, con un costoso perfume, preparado con esencia de nardo, con el cual iba a ungir el cuerpo de Jesús, en ocasión a su muerte. Pero muchos declaraban que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo, y quería ser la primera en honrar al Señor. Quebrando el frasco de perfume, derramó sobre los pies de Jesús, y humedecía sus pies con sus lágrimas, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies. Este acto pudo pasar desapercibido, Pero el perfume llenó la sala con su fragancia, y delató su acto. Judas, que presenció este acto, con gran disgusto murmuró, ¡Qué desperdicio! Podría haberse vendido el perfume a un alto precio, y el dinero, darlo a los pobres. María oyó la crítica, y temía que su hermana y el maestro la despreciaran por su extravagancia. Cuando oyó la voz del Salvador, ¿qué decía? ¿Por qué la critican? Ella ha hecho una obra maravillosa. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos. Pero a mí, no me van a tener siempre. Simón quedó sorprendido por la respuesta de Jesús, y dijo en su corazón, Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Pensó que Cristo debería reconocer a los pecadores y reprenderlos. Y en su respuesta a sus pensamientos silenciosos, el Salvador consiguió su objetivo al contar la parábola de los dos deudores. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una, y 50 piezas a la otra. Ninguno de los dos pudo devolver el dinero, y el hombre perdonó amablemente a los dos, y les canceló la deuda. ¿Quién crees que amó más? Simón entendió el mensaje, y fue conmovido por la bondad de Jesús, al no censurarlo abiertamente delante de sus invitados. Y se arrepintió. Y Jesús le dijo a la mujer, Cristo apreció los actos de cortesía y gratitud que abrotan del corazón sincero, y aceptó la abundancia del afecto puro de María. El acto de María fue valorado, porque había comprendido quién era Jesús. Ella había aceptado la mano que le había sido extendida, y que le había sacado de pecado. Cristo le dijo a María el significado de su acción, ella ha derramado este perfume sobre mí, a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Así como el frasco de alabastro fue quebrado y llenó toda la casa con su fragancia, así será quebrantado el cuerpo de Cristo, y la fragancia de su vida llenará toda la tierra. Sí, mi amigo, Cristo nos ama, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Donde quiera que se predique la buena noticia del Evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer, hasta que el tiempo no sea más. Ese frasco de alabastro contará la historia del abundante amor de Dios por una raza caída. Jesús conoce las circunstancias de cada persona. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, y puede que lo seas, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Acude a Él en busca de perdón y restauración. Él no rechaza un corazón arrepentido. Los actos de amor y reverencia demostrados a Jesús son una evidencia de que tenemos fe en Él, como el Hijo de Dios. Tal vez la lección más destacada de esta historia sea, de hecho, la belleza de un corazón agradecido y arrepentido. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a continuar con la lectura del libro El Libertador. Recuerda que puedes diezmar y ofrendar por medio del aplicativo 7me, mostrando así gratitud y fidelidad a Dios. Música 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 Música